Bueno, hoy es un día especial. He venido aquí al Santuario Gaya, está allí abajo. Esta es la ermita San Valentí de Salarsa. Aquí es donde cada mañana Ismael viene a rezar. Aquí tenemos este roble precioso, tiene más de mil años. Y bueno, hoy tengo la oportunidad, y vosotros vais a tener la oportunidad, de ver en primicia que hace cada día Ismael en esta ermita, que tiene la llave. ¡Gracias! 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 la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores, mas regatumos nosotros y seremos su pueblo y su heredad. Gracias.